Y para el amigo Manuel, la rifó para motivos de salud, el ganador de la rifa se encuentra aquí para recibir la camioneta. Pues muchas gracias, muchas gracias por participar, le agradezco mucho al grupo Razorback, a mi familia, amigos y todos los que se unieron. Mucha gente me donó, le agradezco mucho al corazón, para mi fue de bendición este apoyo tan grande y gracias por participar. Me siento muy a gusto, muy contento de tener vida para entregar este premio. Y seguiremos luchando porque la vida sigue adelante y con mucho ánimo, con toda la actitud que le he puesto, vamos a seguir luchando. Yo me lo bendiga a todos, muchísimas gracias por el apoyo tan grande que me dieron. Y aquí le traigo a los chupeles. Ánimo. Un abrazo. Bravo. Muchas felicidades. Y este, me siento muy contento, muy alegre de estar aquí con ustedes hoy. Yo me lo bendiga a todos, un fuerte abrazo. Por eso. Bueno. Ahora. Gracias. Sí. Sí, dame. Queríamos adorar. Le pusimos un moño. Como un regalo. ánimo mi sangre bravo bravo, bravo bravo, bravo, bravo bravo, bravo